Los Robotrabajadores A la muerte de su padre que se dedicaba a restaurar robots para evitar que los arrojaran a la basura Tony su hijo se une a los robots que su padre creara Y juntos forman una familia del futuro que se enfrenta a increíbles aventuras Robotrabajadores Un equipo sin igual Entre bolsos y tuercas Trabajamos sin cesar Juntos nos defendemos sin duda De divertida Vengan aquí a hacer conreír Y pasarla super genial Vengan aquí a venir de vivir Y buscar aventuras con ti Vengan aquí a hacer conreír Y pasarla super genial Vengan aquí hay que disfrutar Robotrabajadores Oh dear Oh dear Oh dear ¡Ay, me encanta volar por el cielo azul! ¡Amarito! ¿Por qué no te fijas por dónde vuelas? ¿A dónde crees que vas tan destruido? ¡Tú fuiste! ¿Qué cosa? Creo que estás enloqueciendo. Ah, sí. ¿Tú te crees la mamá de los pollitos? No. Nunca te volveré a ver. Así que no tienes caso. No tienes que volver a verte otra vez. Nunca, nunca. Espera. Oye, ¿qué estoy diciendo? Espera, Cascarón. ¿Qué quieres decir con que nunca me volverás a ver? Susy se va a mudar de casa, así que yo me mudaré con ella. ¿Mudarte? ¿Iras con Susy? Pero eso no puede ser. ¡Oh, Sus! Espérame. No rompas este corazón de lata que late y late por ti. ¡Oh, Sus! ¡No me dejé solo! ¡Regresa, por favor! Lo siento mucho, pero tengo que mudarme. Hemos planeado empacar y sacar todo el próximo domingo. Ya ves, te lo dije. ¿Pero por qué? Sé que va a ser difícil dejar esta casa. He pasado muchos años aquí. Sí, eso debe ser muy triste. Esto es un secreto. No quiero que nadie más lo sepa. ¿Lo prometes? Está bien. ¿Pero qué te pasa, Manolito? Manolito, estás demasiado nervioso. No, así es siempre. Vámonos, Susy. Tenemos que empezar a arreglar las cosas. Claro, tienes razón. ¿Quieres ayudarme? Sí. ¡Oh, Sus! Este almacén es muy viejo. Cambiaré todas las cosas a un almacén nuevo. Quiero que me ayuden a moverlas mientras tanto. Nosotros podemos hacerlo. Empezaré la reconstrucción el lunes. Todo el trabajo debe terminarse antes del domingo. Contando el día de hoy, son cuatro días. No será problema. Será un trabajo muy pesado para mis circuitos. No trates de escabullirte de este trabajo. ¡No! Y otra cosa. Por favor, asegúrense de manejar las cosas con mucho cuidado. Todas esas cajas contienen nitroglicerina, un compuesto químico muy inestable. Un paso en falso. Y todo terminará. Así que asegúrense de tener cuidado. ¿Entendido? ¡Sí! 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 Sí, ha sido muy difícil conseguir quien quiera hacer el trabajo. ¡Sí! Señor, los robot trabajadores haremos el trabajo a una costa de nuestras vidas. ¡Uy! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! El tema de los robot trabajadores es aceptar cualquier clase de trabajo, ¿no es así? Sí, bueno, pero esto es muy peligroso. Y la frase de nosotros, ¿podemos hacerlo todo? ¡Ay, no, no! Bueno, bueno, está bien. ¡Corramos! 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 Disculpe, jefe, pero dejen de la leche en la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Con gusto aceptaremos su trabajo! ¡Eso está bien! ¡Qué bueno! ¡Ay, mamá! Esto pesa mucho y estoy asustado. Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Resiste! ¡No la dejes caer con lo que más quieras! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! En este paso nunca vamos a terminar el trabajo. Estoy agotado, muchachos. Yo estoy muerto. Esperen un momento. ¿En dónde está Manolito? Debe haberse ocultado para no trabajar. ¿Qué pasa, Botecín? Oye, Manolito, ¿qué haces allá arriba? ¿Cuál creen que sea su problema? Parece que está muy distraído. Springer, síguelo. Y lo que tú digas. ¡Oye! ¡Manolito, espéranos! ¡Manolito! Debe estar por aquí. ¡Búsquenlo! ¡Ah, lo encontré! ¡Ahí está! ¡Manolito! ¡No, qué peor, amigo! Manolito, ¿pero qué te sucede? No es nada, jefe. Si no tienes problemas, ¿por qué no fuiste a trabajar hoy? Sí, además es un trabajo que tu adorada Susy nos consiguió. Susy. ¿Tiene que ver con Susy? Sí, tiene que ver mucho con Susy. Dinos qué es lo que te pasa. Ya se le hizo tarde a Tony. Sí, me pregunto por qué tardará tanto. ¿Empezamos a cenar sin él? Sí, empecemos, empecemos. Tony, te estábamos esperando. ¿Está buena? Sí, no es momento de hablar de comida. Susy se está preparando para mudarse, mamá. ¿Qué? Susy se va a mudar de aquí. ¿Es serio? ¿En serio? Sí, eso escuché. Tal vez saldrá del país. Vaya lo que yo daría por vivir en otro país. Sí, algún lugar rodeado de bosques y lagos donde el aire sea fresco. Y tal vez se pueda ver el océano desde su casa, ¿verdad? Eso nos gustaría mucho. Es romántico mudarte de aquí. Me gustaría ir a un lugar nuevo. ¿Tú qué opinas, Tony? Vaya, ¿a dónde habrá ido, Tony? Susy, ¿cómo puedes mudarte sin haberme dicho nada? ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¡Listo! Ay, ya casi termino de empacar. Solo falta un poco. Ahora un baño y después me iré a dormir tranquilamente. ¡Susy! ¿Qué haces aquí, Tony? Susy, ¿por qué te vas a mudar? ¡Dímelo! ¿Qué te importa? ¿Cómo te atreves a entrar a mi cuarto a mitad de la noche y además por la ventana? Bueno, es que yo pensé que si te ibas a mudar sería muy importante. Y lo peor de todo es que traes los zapatos sucios. ¡Quítatelos! Ya, ya, ya me los quité. Fuera de aquí. Tengo que bañarme para poder dormir. Espera, Susy. Solo dime si es verdad que te mudarás este domingo. ¿Es cierto? Así es. Supongo que Manolito te lo dijo. ¿Por qué no me lo habías dicho? Cuando menos hubiera podido ayudarte. Olvídalo. No creí que fuera algo importante para ti. ¿Olvidarlo? Pero te mudarás. Nunca podré volver a verte, Susy. ¿Ves? Le das demasiada importancia. ¿Qué quieres decir? ¿Tú qué quieres decir? Ah, olvídalo. Bueno, entonces será mejor que te ayude con tu mudanza. ¡No debes mover eso! Es que se me resbaló. Oye, qué bonitos calzoncitos. ¡Ya basta! Largo de aquí, Tony. Está bien, está bien. Bueno, la verdad es que están muy feos, así que ya me voy ¡Ay! ¡Y buenas noches! ¿Pero qué te pasa? Solo vine a ayudarte, eso es todo A mí no me importa si te vas a mudar, no quiero volver a verte ¡Jamás! ¿Qué te pasa, Tony? ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Buenos días, Rosy! ¡Hola, Tony! ¡Buenos días! ¿Cómo has estado? Hoy te ves muy hermosa Rosy, prométeme que nunca te mudarás, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Solo me quiero asegurar de que nunca te irás de aquí Algunas personas se van sin ni siquiera despedirse Si se hubiera disculpado, yo la habría perdonado ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está tan enojado con mi mudanza? ¡Payaso! Pero no de tu circo Estoy cansado Cuidado, Manolito Lo siento, se me resbaló Jefe, debe tener más cuidado con lo que hace ¡Ay, rayos! Lo siento mucho, amigos No volverá a pasar, se los prometo Mejor dejemos este trabajo No me importa si Susy nos lo consiguió Esto es demasiado peligroso para nosotros ¿Susy? Vamos, ¿qué están esperando? Adelante, muchachos ¡Tenemos que trabajar! Jefe, tenga más cuidado ¡A trabajar! Gracias, mamá Oye, Tony Todavía no has terminado Lo siento, mamá No tengo hambre ¡Qué raro! Yo nunca había visto que mi hermano no se sirviera por lo menos cinco veces Sí, significa que habrá un terremoto y no tendría que trabajar mañana Y además no ir a la escuela Y podría olvidarme de lavar toda la ropa ¡Vaya, qué bueno! ¡Vaya, qué bueno! Susy Realmente te vas a mudar, ¿verdad? Susy Es que no puedo olvidarte Llevamos tanto tiempo juntos ¿Cómo podría olvidarme de ti? ¡No puedo! ¡No puedo! Claro Es que hemos vivido tantas cosas juntos Tenía tanto polvo que me hizo toser Ya recuerdo La primera vez que conocí a Susy Fue en nuestro primer día de clase ¿Qué hace este viejo robot aquí? Está aquí para cuidar al bebito Oigan, deben ser más amables con el pequeño Tony ¿Cómo que ser amables? Para mí que es un niño cobarde Hay que hacerlo llorar Sí Sí, hay que darle una lección ¿Qué está pasando? No permitirá estar al patio de la escuela Ahora váyase de aquí O se las verán conmigo ¿Y tú quién eres? Sí, ¿quién crees que eres? ¡Academos con ella! ¡Uy! ¡Me estás lastimado! ¿Van a dejar de molestarlo? Sí Este hombre Lo prometemos ¡Uy! ¡Nunca lo olvidaremos! ¡No! ¡No! Todo eso pasó cuando conocí a Susy Desde entonces Susy siempre ha estado cerca de mí Siempre tan sonriente Y además siempre a mi lado Nunca podré olvidar esos días de campo tan felices Y esas grandes victorias Vaya Este es de mi primer día en la escuela Todavía era un cobarde Oye Tony ¿Dónde dejaste hoy a tu cuarta espalda? ¿Eh? Sí Hay que golpearlo hasta que lo hagamos llorar ¿Verdad muchachos? ¡Sí! ¡Concreen! Oigan ¿Qué es? Lo que quieren Silencio tonto Te voy a dar una lección Que no olvidarás Suéltame Suéltame Miren lo que encontré Muchachos Miren Son los zapatos de Susy Toma Toma esto Toma esto Toma Toma Oye No debes hacer eso Son los zapatos de Susy Son los zapatos Sí Eres un llorón Tony Son los zapatos de Susy No dejaré que arruinen sus zapatos Quítate de ahí Tony Levántate Vácalos Tony Quítate de aquí Vácalos Fuera Vácalos No No Quítate Tony Quítate de aquí Largo de aquí Déjalo en paz Miren quién llegó A correr ¡Vácalos Tony! ¿Estás bien? ¿Estás bien Tony? Por favor Estoy bien No te preocupes No te preocupes Vámonos Toma Susy Son tus zapatos Pero Tony Creo que fue cuando dejé de ser un niño Es cierto Susy siempre ha estado aquí A mi lado Pero ahora Susy Se va a mudar Y no la volveré a ver jamás Susy Tony y yo Hemos hecho muchas cosas juntos Creo que tiene razón Al estar enojado Mañana me voy a disculpar ¡Hola! ¡Hola! Tony Allí está Susy Se va a mudar mañana Así que tengo que hablarle hoy Sí, eso haré Susy Quiero Quiero Decirte ¿Tú ¿Qué es? Yo quiero Quiero Me acabo de enterar No sabía que te ibas a mudar Susy Sí Es cierto Mañana ¿Qué? Susy se va a mudar Susy Cuéntanos ¿En serio te vas a mudar? ¿Te irás de aquí? Tony No te vayas Perdí la oportunidad ¿Qué haré? ¿Cómo disculparme? Tony ¿Tú crees que podríamos? Tony No puedo disculparme Cada vez que la veo de frente No puedo hablar ¿Qué rayos quieres decir con eso? ¿Cómo que no puedo trabajar con ustedes? Está tan preocupado por Susy que no puede concentrarse ¿De qué hablas? Jefe, déjenos todo esto a nosotros Tal vez debería ir a ver a Susy para hablar con ella Ah, sí, pues muchas gracias por el consejo ¿Estás seguro de que no me necesita? Estaremos bien Estaremos bien Ah, está bien Ya me voy ¡Ay, mamá! ¡Ah! Rayos, ir a ver a Susy Lo haría si pudiera Pero no puedo ¿Qué puedo hacer? ¿Hablarle? Mmm, le telefonearía si pudiera hablarle Eso es, una carta Voy a enviarle una carta ¡Ja, ja! ¡Soy muy listo! Muy bien, computadora Vamos a trabajar ¿Qué pasa? Rayos, pero qué tonto soy Se me olvidó que está descompuesta No puede ser verdad ¿Y ahora qué voy a hacer? Este trabajo va a arruinar el brillo de mi titanio Los robots pueden padecer artritis Mañana terminamos Solo falta un día más Jefe ¿Qué? ¿Estás bromeando? Es cierto Dijo que no quería comer nada Llegó y se cerró en su habitación Solo puedo decir que mañana habrá una erupción de un volcano Que la tierra se partirá en dos Sí, creo que algo malo pasará La vida es muy difícil No, eso no está bien Estimada Susy Ah, rayos, escribí mal su nombre Esta tampoco está bien Nunca había escrito una carta para nadie Vaya Me gustaría saber cómo podría hacerlo bien Esta es la única forma en que realmente podré comunicarle mis verdaderos sentimientos Estimada Susy Me es difícil decirte lo que siento Soy muy tímido, así que decidí Eso es, jefe Osos, y mañana te irás para siempre Y yo tengo que trabajar Oye, maldito, ven acá un momento ¿Qué? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué está pasando, Springer? Tenía planeado descansar esta noche Sí, yo también Lo siento, amigos Pero pasa lo siguiente No, pero ¿qué? Ya es hora de ir a trabajar Ay, casi lo olvido Qué raro ¿Dónde está? Rayos, mi carta La carta que le daría hoy a Susy ¿Dónde está? Pero qué extraño Pensé que la había dejado aquí ¿Así que ya terminaron todo? Oh, sí Tus robots terminaron hace rato Y se fueron a su casa ¿En serio? Sí Les dije que tenía hasta la noche Pero insistieron en terminar antes del amanecer En serio que trabajaron muy duro Nunca había visto unos robots tan determinados A terminar su trabajo tan rápido Pero, no, eso no puede ser Me dijeron algo acerca de ayudarle a alguien A mudarse el día de hoy ¿En serio piensan que podrán hacer esto sin mí? ¿Cómo pudieron dejarme? Yo soñé que quería ayudarle a Susy a mudarse Aunque no quiero que Susy se mude de aquí ¡Susy! ¿Esas son todas las cajas? Es todo, muchas gracias ¡Pueden confiar en los robot trabajadores! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Alto! ¡Espérenme, por favor! ¡Susy! 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 ¡No se vayan! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Susy! ¡No me dejen aquí! ¡Espérenme! 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 ¿Qué pasa a cargar, te ha dicho? Han sido de mucha ayuda. Gracias. No es nada. Estamos acostumbrados a cargar cajas. ¿Dónde quieres que ponga esto? En el cuarto de atrás. Está bien. Susy. Tony, ¿tú también has venido a ayudarme? Sí, ¿no te ibas a mudar? Así es. Esto va a ser mi nueva casa. ¿Esta va a ser tu nueva casa? ¿En serio? Pero... Pero tu otra casa está muy cerca. Así es. ¿Eso qué tiene que ver? Mis papás construirán una casa nueva en ese lugar y viviéramos aquí hasta que la terminen. ¿Vivirán aquí? Pero tú dijiste que se iría para siempre. No, yo nunca dije nada de irme para siempre. Pero Manolito me dijo que no te volveríamos a ver. No recuerdo nada de eso. No seas cobarde, Manolito. Reconócelo. Aquí está el jefe. Lo estaba buscando. Quería decirle que tome la carta del escritorio. ¿Qué? Se la entregué a Susy en su lugar. ¡Ah, gracias! ¿Le diste la carta? ¿Qué hiciste con esa carta? No tuve tiempo de leerla. La puse en una caja. Debe de estar ahí adentro. Ah, no, pero... Ay, será mi fin si llega a leer esta carta. ¿Qué puedo hacer? Dios santo. No, no está aquí. Aquí tampoco. No, aquí menos. Ay, mamá. Si está tan preocupado por esta carta, debe haber escrito algo muy interesante. Jefe, cuidado con esas cosas. Se pueden romper. ¡Silencio! Tengo algo muy importante que buscar. ¡Silencio! Tengo algo muy importante que buscar. ¡Silencio! Tengo algo muy importante que buscar. ¡Silencio! Tengo algo muy importante que buscar.